Se vienen los soldados y son minas, aunque suelen presionarnos de repente. Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. 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 Y adelante el castillo no consiga, que le voy a poder quedar. y y los muchachos y Si mi sangre sea malo, que importa si yo no quiero No quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Si mi sangre sea malo, guardo esta en mis sabores Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Si mi sangre sea malo, guardo esta en mis sabores Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones Y no quiero que te amanezca, vas a entender mis pasiones A ídolo a que sigan bailando con su chango y nos sigan apachurrando chiquiquita. Para empezar a cantar, pido un beso primero. A ídolo a que sigan apachurrando chiquita. A ídolo a que sigan apachurrando chiquita. A ídolo a que sigan apachurrando chiquita. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La realidad de la muerte, hoy tengo que saber No es que no quiero, ni a mi vida sin tu amor Y yo sigo tanto, que no es verdad La vida amarga es otra misión Pero la quiero, a un mundo del alma Como a las caras de mi corazón Como a las caras de mi corazón Como a las caras de mi corazón